¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ay! Un poco chungo, ¿sabes? ¡Ey! 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 Tenía que intentarlo, ¿sabes? Porque... ¡Ey! Esto está hecho con mala folla ¡Mierda! Impulsaba a la derecha ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Te has quedado con esa o no? ¡Mira ahora! ¿Eh? Estaba solo, casi ¿Y si hago esto o qué? ¡Wua! Increíble, ¿eh? Cómo... ...dominan las skills, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Si fuera solo ir así, que fácil sería, ¿eh? ¡Podría haber pasado por encima! ¡Mierda! 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 veas tú. Todos ahí volando. ¿Has visto uno por encima, Tokedon? Aquí pasa por encima también, sí. No lo he conseguido, pero... Ahí sí, eh. Titi. Mola. ¡Dios! Madre mía. Flipa, eh. Tienes que esquivar cuatro, o sea. Vale, encima se fue en horizontal. Estás flipadísimo. Mira, eso. Además no lo ves con las barras esas. Vaya flipada. Y no puedes pasar de golpe. Ah, claro. Hay uno ahí en la puta esquina. Pa' joder. ¡Mierda! Pero salta fuera de la pared. ¡Mierda! Me he puesto nervioso. Me cago en... Claro, vienen cuatro, no viene uno. ¡Mierda! F'. Mesión. Hostia. Vale. Demasiado lento Hijo de puta ese, ¿eh? ¡Mierda! Ya me está dando la furia, ¿eh? Reptiliana ¡Me cago en la puta de Ares! Voy a hacer rápido por mis cojones Ahí flipadísimo, ¿eh? ¿Qué pasó todo eso? ¡Venga, ya! Me ha rozado ¡Uuuh! ¡Fua! Imposible saltar Voy a hacerlo así A ver, practicar un poco aquí A ver Tres, vale Vale, ya lo sé Vale, si me paro en medio, no, ¿eh? Porque arriba no voy a poder hacer el flipado así Ahí no puedo, ¿eh? Porque salto Aquí sí, porque solo me vienen de un lado Pero cuando estoy aquí Ya otra historia, ¿eh? Vale Vale Quiero practicar porque Vale, aquí son dos No es más rápido, ¿eh? Por favor Vale Vale Mierda, sabía que venía en diagonal Si no hago eso bien No me lo voy a pasar Así de simple Porque arriba Vale Qué rabia, tío Qué rabia Más de ahí no llego Me cago en la... No me acuerdo del timing de ahí Joder Me cago en la puta Vale 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 Ahí es imposible hacerlo así de rápido Aquí hay que esperar por huevos Mira Mira que lo sé que... Eso es lo que me ha pasado arriba Muerto de milagrísimo Me cago en la puta Puta zorra, rosa Hala, tío Joder Si ya no le hago ni eso Me paro en medio Desgraciado Que eres un desgraciado Emilio No me puedo poner cada vez en un lado distinto Porque no me voy a acordar del timing de todo Me pondré a la izquierda, ¿vale? Me habla a mí mismo Joder 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 Joder, por favor Yo lo hago mal, tío Joder 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 Es que es, o sea Como deje el botón apretado Un milisegundo antes o después Ya está, te pilla Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Increíble Impresionante ¿Por qué salto? Pfff Estoy desvariando Ahí Tranquilo Si Joder 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 ¿Quién manda? Anda Que se cae el Pfff Pfff ¿Qué? Madre mía Madre mía Vaya Cerdadas Pfff Si voy a saco Si voy a saco Me cargo todo Y no tengo para volver ¿Qué? Es que O sea ¿Ahora qué? Joder 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 Mira eso Falla Joder Joder Madre mía Joder 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 Me ha pasado bastante rápido Para la mierda que es, realmente. ¿Qué es esto? ¿Qué dices, tío? ¿Puedo saltar esto? Buah, es injustísimo, ¿eh? Ah, vale, que... O sea... Vale, tengo que ir ultra-megafollado, además. No, me ha hecho mal. Vale... ¡Me engaña! Increíble. Vale, está. No la paso, ¿eh? No, ahí. Igual... Igual ya no, ¿eh? Si voy a esta velocidad... Genadísimo. Bueno, esto es un speedrun, simplemente. Joder... ¡Mierda! Estoy nervioso porque he fallado ahí. Vale, esta mierda. Y aquí no puedo llegar hasta ahí de un de estos. A ver... Tal vez sí. A ver, a probarlo. Efectivamente. ¡Mierda! Bueno, ya sé que puedo hacerlo así. Estupendo. Estaba dentro de mis posibilidades. ¿Esto qué pasa aquí? Aquí va a pasar algo. Seguro que tengo que hacerlo rapidísimo. Y ahí en medio, ¿no? ¿Eh? ¿Tengo que pasar? ¡Cristo! No pasa nada. Mola porque no me persigue nada, pero da igual. Total. Este es un entreno para la siguiente. Este es un entreno para la siguiente. ¡Vamos! Vamos a ver...